... Feliz de estar nuevamente en la ciudad de Las Varillas, acompañado por Héctor Campana, el presidente de nuestra agencia Córdoba de Deporte, y con el intendente de la ciudad, Mauro Danieli, visitando lo que hoy es la futura escuela prueba de la ciudad, que ustedes la están viendo por sus propios ojos. Está quedando realmente muy bonita, una escuela, un edificio acorde a las necesidades de los alumnos que están cursando ya la especialización aquí en la ciudad, y que en muy poquito tiempo más va a estar finalizada y aspiramos, como siempre lo dijimos, de que antes de que finalice este ciclo del adictivo, esta primera promoción de alumnos que se van a recibir de la escuela prueba lo puedan hacer ya en este edificio y que los futuros alumnos se puedan educar aquí. Ese es el objetivo principal que perseguimos. Estamos en la ciudad, en una jornada de trabajo, visitando otras obras, venimos de visitar la obra de cloacas de la ciudad, de la red domiciliaria, allá cerca de la estación de bombeo número 2. La verdad que es la zona de mayor profundidad donde se está ejecutando la obra de cloacas. Y luego aquí en nuestra espalda, ustedes saben que estamos construyendo el parque de la familia, que está quedando realmente muy bonito y que ahora lo vamos a recorrer. Y luego vamos a estar con Héctor y con Pichi y con el intendente en el club más fuerte de la ciudad, donde les vamos a estar haciendo la entrega de un aporte de un millón de pesos en el marco del programa Controlando Clubes, que es uno de los compromisos que habíamos asumido también con los clubes de la ciudad. Ya lo hicimos con el club Huracán, vamos a seguir continuando con el resto de los clubes a medida que vamos avanzando con el programa. El tiempo y las obras, porque escuchábamos que planteabas algo del tiempo en materia de las cloacas. ¿Qué pasa con la evolución en el tiempo de todas las obras aquí, Manuel? Bueno, ustedes saben que nosotros trabajamos permanentemente para lograr que la ejecución de las obras sea en el menor tiempo posible de acuerdo a las condiciones de ingeniería que tiene cada una de las obras. En materia de obras de cloacas, lo que estábamos dialogando con los ingenieros responsables de la obra, con el intendente y con las autoridades de EMAP, ver de qué manera podemos poner operativa ya una primera etapa de la obra que se está haciendo de manera definitiva en esta parte, que es la parte más céntrica de la ciudad de Las Varillas. Así que, bueno, se pueden hacer algunas tareas que nos van a permitir habilitar una primera etapa y luego nos va a quedar una segunda etapa de la obra integral, pero que en muy poco tiempo más la obra va a estar finalizada. Es una obra que de antes de que finalice este año va a estar íntegramente finalizada en todas sus etapas y que va a brindar muchísimos beneficios a los habitantes de la ciudad de Las Varillas. Eso en materia de obras de cloacas. Aquí, obviamente, ustedes me han visto recorrer la escuela en varias oportunidades, no solamente con las autoridades locales, sino también sé que han estado ya los papás y los alumnos recorriendo la escuela y eso es muy bueno y se tiene que seguir haciendo para que vean cómo es el avance del edificio. Y esperamos, como les dije antes, que finalice el ciclo del activo poder estar aquí. Y el Parque de la Familia también tenemos un poco más de plazo de ejecución de obra, pero créanme que va a quedar muy bonito para la ciudad. Y en pocos días más estamos dando comienzo a lo que es el playón polideportivo social que vamos a hacer allá en los predios del ferrocarril Mitre, al frente de lo que es la escuela de iniciación deportiva que tiene la municipalidad. Así que en poquito tiempo más vamos a estar trabajando allí ya con la ejecución del playón para poder tenerlo en el menor tiempo posible. ¿Y este es fundamental dentro de lo que es la educación, lo que es el deporte, acompañar a la juventud, a la familia? De eso se trata. Son momentos en los cuales el gobierno tiene que estar al lado de la gente, ocupándose de aquellas acciones y obras de infraestructura que generen puntos de encuentro en una Argentina que está totalmente fraccionada y en la cual desde el gobierno de la provincia de Córdoba queremos dar certeza y previsibilidad, no solamente para quienes inviertan en nuestra provincia, sino también en la construcción de una amistad social que necesitamos tener todos los cordobeses para estar mejor. Y en Córdoba tenemos una característica que siempre le dice nuestro gobernador Juan Esquiareti, que podemos pensar distinto para trabajar juntos. Y creo que acá lo estamos demostrando no solamente en la ciudad de Las Vargas, sino en todo el territorio de nuestra provincia, cómo trabajamos de manera federal con todos los gobiernos locales para estar al lado de la gente. A la altura de las circunstancias que requieren esta situación en la cual está viviendo la Argentina y trabajando de manera federal y en territorio, estando presente y siguiendo siempre el desarrollo de cada una de las obras y los programas que tenemos vigentes en toda nuestra provincia. Fíjense, acá tenemos la suerte de que nos acompañe Pizzi, yo no voy a hablar de él, ustedes todos los varillas se lo conocen, es una de las máximas leyendas que tiene la historia del básquet de la Argentina y tenerlo que es un honor que sea el presidente de nuestra agencia. Ha sido colega vicegobernador, así que la verdad que no son un montón de cosas, la pasión por el básquet, por el deporte, y la verdad que fíjense que también con actividades blandas, como tiene que ver el apoyo de los clubes, bueno, esto seguramente lo va a decir él, pero trabajando mancomunado desde el gobierno, desde el Estado, también con las instituciones deportivas en pos de contribuir a la paz social, a la inclusión social que tanto necesita. ¿Cómo ve la situación del país en todo lo que viene ocurriendo en estos últimos días y toda la situación económica que se está atravesando con la inflación y todo lo demás? Bueno, yo me he expresado en varias oportunidades respecto de ello, yo creo que nosotros hacemos votos de manera permanente para que el gobierno nacional acierte con las medidas macroeconómicas que permitan de que tengamos mayor previsibilidad y certeza en la Argentina, que es lo que necesita la Argentina para salir de esta terrible grieta que estamos viviendo y en esa situación esperemos que las decisiones que está tomando el gobierno nacional sean acertadas en pos de generar la previsibilidad y la certeza que tiene esta provincia. Aquí cuando nosotros decimos que vamos hacia un sentido, lo cumplimos, lo desarrollamos, lo trabajamos de manera conjunta con la sociedad civil, hacemos una escucha activa, estamos trabajando de manera orgánica con los distintos sectores de nuestra sociedad para lograr los objetivos comunes que necesitamos en provincia. y eso se ve a la clara del trabajo conjunto que hacemos con las cámaras empresariales, con las distintas economías que tenemos en nuestra provincia en materia agroindustrial, la economía del conocimiento, el turismo, lo que se genera en materia social, lo que es en materia de emprendedurismo en nuestra provincia. Bueno, ustedes ven que con todos los sectores de la provincia trabajamos de manera conjunta, pero fundamentalmente escuchamos. porque muchos de los programas que hoy están vigentes no son ideas propias del gobierno, sino son de la inteligencia colectiva que tiene nuestra provincia y que ha permitido desarrollar programas que son insignia en el concierto nacional y Córdoba tiene mucho para aportar en eso. Manuel, dos preguntas. Primero, en política, ¿qué opinión te merece esto de que Schiaretti es presidenciable o podría ser un potencial presidenciable? Y en segundo lugar, la posibilidad del adelantamiento de elecciones en la provincia de Córdoba. ¿Hay algún análisis al respecto? Yo siempre, ustedes me han escuchado decir, Juan Schiaretti para mí es el mejor gobernador que tiene en la Argentina. Es un dirigente con una trayectoria intachable y que ha acumulado una experiencia única en materia de dirigencia en nuestro país. Quienes somos parte de esta fuerza política que se hacemos por Córdoba, aspiramos a que Juan tenga una continuidad en su vida política fuera de la provincia de Córdoba, ya que no puede hacerlo dentro del ámbito provincial y creemos que Juan tiene mucho para aportar en el país. Y en este sentido, aquí ya entran también las decisiones personales de los dirigentes, pero quienes conforman este espacio vemos en Juan Schiaretti una figura con proyección nacional, pero como lo dijo él días pasados, lo importante es que discutamos primero las ideas de qué manera salimos adelante y de esta grieta que tanto daño le hace a la Argentina. Y en este sentido, una vez que tengamos en claro cuáles son las ideas con el resto de los dirigentes que estamos hablando en el concierto nacional, decidir con quién lo vamos a hacer. Eso es lo que estamos trabajando ahora, estamos escuchando mucho, es momento de escuchar a todos los sectores de la población y no solamente de nuestra provincia sino también del país, a los que generan empleo, a los que generan trabajo y estamos trabajando en ese sentido. Y el año que viene, cuando sea el año en el cual se eligen institucionalmente las nuevas autoridades, no solamente en nuestra provincia sino también en la Argentina, allí se tomaran las decisiones que sean necesarias. Nosotros nos parece que es destemplar hablar de candidaturas aún con nombre propio, sí trabajar sobre los programas y las ideas que necesitamos para que la Argentina esté mejor. respecto a tu segunda pregunta, es un tema que es una facultad del Poder Ejecutivo en nuestra provincia, está plasmado así en la Constitución provincial y es un tema que se va a decidir el año que viene cuando sea el año electoral. Manuel Calvo, ¿cuál es su expectativa política? Hablamos de Juan Presidencial, su expectativa política para el 2023. Seguir trabajando luego de la gente. Manuel, te vimos en imágenes muy cerca de Natalia de la Sota, bueno, fueron difundidas por toda la provincia. ¿Estás construyendo algo con Natalia? No, somos parte de un mismo equipo de gobierno como somos con Pichi, como somos con Martín, como somos con el gobernador, con muchos dirigentes de nuestro espacio político en los cuales venimos trabajando juntos con un líder indiscutido que tiene nuestro espacio que no solamente es el líder de nuestro espacio sino también el ordenador de nuestro espacio político que es Juan Esquiaretti. Te hago una pregunta sobre este lugar finalmente. Reciente escuchábamos decir con asombro desde mi punto de vista que donde estamos ahora la Escuela Proa y el Parque de la Familia que bueno, que está para la gente que ve el frente de la escuela a la derecha un lugar que se va a transformar en el centro de las varillas dijiste vos. Cuando uno ve la proyección que tiene la ciudad futuro uno siempre cuando realiza obras de esta envergadura piensa en los próximos 30, 40, 50 años. Por eso fue la decisión de enclavar la Escuela Proa en este lugar cuando se tomó la decisión inicial de por qué iba a estar aquí. Lo mismo que el Parque de la Familia y lo mismo que el juzgado que se va a generar atrás ustedes saben que estamos trabajando con el Poder Judicial y que ya se ha licitado la obra para la construcción de los nuevos tribunales de la ciudad de las varillas que va a estar justamente cruzando la calle luego del Parque de la Familia. Cuando uno ve el crecimiento que ha tenido la ciudad a lo largo de estos últimos años y el potencial crecimiento que tiene a futuro este se va a convertir como en el centro de la ciudad. Y esa es la importancia de poder planificar a tiempo y hacer las obras con la envergadura que se necesitan pensando también no solamente en el presente uno siempre tiene que pensar cuando está en la función pública no solamente en la generación presente sino pensar 30, 50 años adelante que es lo que va a permitir el desarrollo armónico de una sociedad. En lo relacionado a lo deportivo para Héctor este programa Convergiendo Deportes y lo que tiene que ver con los clubes en realidad la contención para los adolescentes en lo social y en lo deportivo. Sí, Construyendo Club el programa la verdad que esto surgió en la pandemia cuando visitamos las instituciones deportivas y como hicimos con muchos otros sectores de la sociedad el gobernador destinó diferentes ayudas y surgió la necesidad de realizar un mantenimiento o algunos clubes completar ciertas obras y bueno era una manera de estar presente de una manera importante son subsidios de un millón de pesos no retornables hoy nos toca estar aquí en las varillas pero hemos estado en distintos lugares de la provincia y es la forma de decirle gracias al trabajo que hacen los dirigentes deportivos para la contención y la educación de nuestros hijos como bien decía Manuel el entramado social es algo que tenemos que trabajar y en las instituciones deportivas es un lugar donde hay un círculo virtuoso que se juntan los chicos con los profes con los dirigentes no solamente se educan y hacen deporte sino que muchas veces uno descubre situaciones que viven porque saben compartir con otros amigos por ahí al profe le cuentan algo que pueden estar viviendo y que por ahí no lo pueden expresar bueno el entramado social que como decía Manuel tenemos que recuperar y trabajar todos juntos aquí en Córdoba y siempre vale repetirlo podemos pensar distinto y trabajar juntos creo que eso es un eslogan realmente bárbaro y algo que repite el gobernador a diario y en esto lo tenemos que hacer más todavía muchas gracias le quiero ¿hay algún pedido al vicegobernador? si tenemos tenemos una para contarle todo pregúntenle le pueden preguntar tengo testigos pregúntenle y yo calculo que unos cuantos unos cuantos tengo una carpeta de pedidos así que no tengo varias tengo varias así que pero siempre la predisposición en este caso del vicegobernador y del gobierno de la provincia de Córdoba para trabajar en conjunto tal cual lo dijo Manuel recién de eso se trata todos estamos tratando de brindar soluciones a los vecinos que son a quienes nos debemos y en eso vamos a trabajar en conjunto porque es la forma de enriquecer una sociedad y estamos a predisposición para ello tenemos mucho para trabajar mucho para hacer y de esta forma vamos a seguir llevando adelante esta ciudad tan pujante como es Las Varillas para que siga creciendo día a día y una coincidencia linda perdón la presencia de la parte de deporte en Las Varillas porque se viene un evento a nivel internacional en volei precisamente en el parque Alma Fuerte donde van a estar ustedes si, si, si seguramente ahora vamos a pasarlo vamos a visitar todas las actividades deportivas son importantes y sobre todo aquellas que generan la expectativa en los chicos porque muchas veces un éxito deportivo o la presencia de algún seleccionado siempre son motivadores a mi me ha pasado lo cuento en primera persona porque en algún momento vi grandes jugadores y eso hizo que mi pasión como que se potenciara y en definitiva acercaba al deporte como lo tenemos que hacer todos porque ahora y esto me tomo dos minutos hay una gran explosión de actividad deportiva sobre todo porque las mujeres están haciendo y están practicando deporte en conjunto algo que no estaba pasando hace unos años y después la pandemia lo que dudábamos de que por ahí va a haber más o menor actividad deportiva hoy estamos sorprendidos todos los clubes tienen habitualmente sus instalaciones repletas sin horario para diferentes prácticas deportivas y en eso tenemos que trabajar en fomentar el deporte organizado y tal vez el deporte aficionado alternativo que practica la gente en su vida cotidiana que también son fuentes de ingresos y de riqueza para nuestra provincia No, no en esto del trabajo conjunto como decía el intendente recién dentro de los temas que estamos trabajando bueno ahí yo le trasladaba la solución a algunos de los planteos que hay en materia de la finalización de los talleres de usos múltiplos de la escuela de Bernardino Rivadavia y José María Paz en el mes en este mes en curso van a recibir los fondos correspondientes que estamos adeudando del gobierno provincial para que se pueda llegar a la finalización de esas obras que es un compromiso que hemos asumido y que bueno por la pandemia y distintos motivos se fue probando esto está resuelto y estamos trabajando también en un fondo que va a aportar el gobierno de la provincia de Córdoba para lograr la iluminación de los accesos a la ciudad sobre la ruta 13 y la 158 algo que necesita la ciudad nosotros vamos a hacer un aporte de 10 millones de pesos del gobierno provincial para que el municipio pueda avanzar con esa obra en conjunto con el resto de la institución de la ciudad esa es parte de la carpetita que tenía adentro que teníamos adentro varias carpetas vamos a ir trabajando muchas gracias muchas gracias y 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